Con cuidado, con cuidado, ahí va, ahí va, la voy a meter toda. Ya está, ya está, ahí va el final. Ok, con esto ya se soluciona el problema. Sí, es la mejor forma, la verdad, de limpiar plagas, y más estas que vienen entre paredes y no quieres destruir toda la pared. Ahí ya empezaron, ¿ves? Ok, ¿ves? Oye, ¿pero se las come la serpiente? No, 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 ella ya comió. Ok. No, está entrenada, lo único que hace es buscarlas y sacarlas. Este, mira, esa estaba chiquita. ¿Quiere decir que entonces tengo, hay crías ahí adentro? Sí, tienes una colonia. O sea, es normal, pues, primero entran dos o entra una ya cargada y se empiezan a reproducir entre ellas mismas. Mira nomás cuántas son. Se empiezan a reproducir entre ellas mismas y te llenan las paredes. Digo, lo mejor de este método es que no tienes... ¿Cuántas son? Son muchísimas. Mira, por como lo estoy viendo, yo creo que sí llegamos... No sé, pero sí serán muchísimas. Pero te decía, lo mejor de este método es de que... ¿No dejes que se vaya? ¿No dejes que se vaya? Ah, no se vaya, no se vaya aquí en la tela. Ahí está, ya cayó. Lo que pasa es que no necesitas que un albañil venga y abra toda tu pared. Un pequeño hoyo que después rezanamos. Ahí va. Mira, a ver cuántas son. Ah, estoy viendo que son muchas chiquitas. Hay muchas pequeñas. Sí, 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 están bien asustadas, güey. Sí, sí. Ahí va. Ahí va. Ahí está, pongo otro. Ok. Con cuidado. Va. Ahí va. También no brincan todas, pues. O sea, no caen... Llegan al bote y eso les ayuda para bajar. Ok. Ay, qué asco. Ahí va. Eso estaba grande, ¿eh? ¿De cuántas son? Mira, todas esas, todo el bote este que vamos a llenar. Sí, y ya no tienes que lidiar con ellas, pues ya yo me las llevo. ¿Ya perdiste la cuenta? ¿Otra? No, 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 son un montón, son muchísimas. Creo que sí tienes... Que sí tenías un problema serio. Mira, y ahorita al final nada más ya va... Ahorita que salga la serpiente, vas a ver cómo se ve. Ahí va. Deja que salga la serpiente. Ahorita va a salir. Ella sale ya cuando termina la chama y ya viene. Ok. Ahorita viene... Sí, yo creo que ya. Yo creo que ya. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Poco a poco sale, hermosa. Aquí. Ok, ¿no se lastima entonces? No, para nada. Para nada, para nada. Ok. Tengo esta entrenada, sabe cómo moverse. Y ya no me las llevo y en la casa ya descansa el resto del día. Con cuidado, no se vaya. Además, no es la única que tengo. Tenemos como cuatro o cinco en este trabajo. Ok. Sí, ahorita checamos, vamos a otra pared y seguimos investigando, ¿te parece? Pero sí tienes un problema. Sí, no sé cuántas salieron. Sí, no sé cuántas salieron el mundo. Gracias por ver el video